The Oders, la principal feria independiente italiana dedicada a las más recientes tendencias artísticas internacionales, fue abierta al público en un hospital abandonado turinés, lo que según los organizadores subraya su carácter underground y al mismo tiempo su valor como catalizador de nuevas energías creativas. La feria tiene lugar en el marco de la Art Week, la semana del arte contemporáneo más importante de Italia y busca ser una plataforma que permita identificar el arte que vendrá, además de descubrir nuevos talentos. The Oders es una plataforma expositiva dirigida a galerías, colectivos de artistas, curadores y espacios independientes cuyos integrantes se caracterizan por su juventud. La feria se desarrollará hasta el próximo domingo en la sede del ex-hospital María del Leite de Turín, con horarios de apertura vespertinos, una atmósfera informal y relajada y un amplio programa de eventos que le han permitido consolidarse, desde que nació en 2011, como nuevo formato para la promoción del arte. Este año participan más de 40 galerías y asociaciones culturales, el 60% de las cuales son extranjeras y fueron seleccionadas gracias al trabajo de investigación de un equipo de curadores internacionales coordinados por el turinés Bruno Barsanti. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Roma, Notimex.